Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a mostrar cómo grabar desde la sesión de Weiland de Ubuntu 2104 utilizando OBS Studio 27. Bien, OBS Studio 27 ha incorporado el soporte para grabar desde Weiland utilizando Pipewire, pero no sé por qué este soporte no funciona por defecto en Ubuntu 2104. Yo pensaba que sí, pero no. En Fedora lo único que tienes que hacer es iniciar la sesión de Weiland y ya, pues bueno, las opciones de la aplicación cambian y en vez de grabar utilizando la función de Torque, pues emplea Pipewire para capturar una pantalla o una ventana. Pero qué pasa, que tú instalas OBS Studio 27 en Ubuntu 2104 y cuando despliegas las opciones de captura ve que te aparecen las mismas que Torque, por lo que no puede grabar desde una sesión de Weiland. Bien, esto requiere de un pequeño apaño que espero que no sea necesario aplicar en futuras versiones de Ubuntu. No sé por qué la distribución hecatónica reacciona de esta manera. No sé si es un problema de la configuración del paquete de OBS Studio 27, suministrado a través del PPA oficial. No sé si es un tema de Ubuntu, pero la verdad es que a mí me ha dejado sorprendido y para mal, la verdad. Muy bien, voy a iniciar la máquina virtual de Ubuntu. El sistema, pues bueno, lo he instalado. He realizado una actualización para tener los paquetes al día. Y bien, antes de empezar a proceder a hacer nada, vamos a instalar un par de cosas. La verdad es que Ubuntu, bueno, la verdad es que en máquina virtual, desde que ha vuelto a Nome, nunca me ha ido muy bien. Pero la verdad es que en Voxys siempre ha ido lentillo Ubuntu. Curiosamente Fedora, siendo un sistema más hinchado, me va mejor. Bueno, pues nada. Las aplicaciones, pues son el gestor del paquete Synaptic. Voy a instalar, introducir la contraseña. Y ahora la carta. Que también se llama menú principal, instalar. Vamos a darle un tiempo, se supone que ya todo está instalado. Bueno, aquí tenemos el gestor del paquete Synaptic. Vamos a poner esto aquí, vamos a cerrar, vamos a abrir el Firefox. Vamos a ponerlo aquí. Venga, hombre, ahí. Vamos a meterlo en Google, acepto, a ver si escriba PPA, nos metemos aquí, este enlace lo pondré en la descripción para que no tengáis que estar buscando ni nada. Vamos a ponerlo en la descripción. Vamos a coger esta palabra raruna de aquí. Vamos a configuración, en Synaptic, repositorio. Otro software y vamos a pulsar sobre añadir. Pegamos, añadimos origen. Cerramos, recargamos. Esperamos que se refresquen los repositorios y vamos a buscarlo de S-Studio, vamos a hacer una búsqueda más precisa, aquí lo tenemos, 2701, la última versión estable, marcar para instalar, marcar, que sí. Bien, vamos a poner sobre, acerca de, y como veis, pues estamos capturando desde, bueno, capturando, mejor dicho, estoy ejecutando la sesión de Wayland sobre KVM. Vamos a pulsar aquí para que no saliera preguntar, ni pida confirmaciones, ni nada. A ver si esto termina. Y ya está. Bien, pues como veis, estoy ejecutando la sesión de Wayland, donde está OBS, aparece así ahora. Le daré a cancelar. Y como veis, no aparecen las opciones de PyWire, sino que ofrece la captura de pantalla mediante XSHM, o sea, mediante XORG y XComposite para captura de una ventana de XORG, pero ¿qué pasa? Que esto, obviamente, no funciona, solo se ve el cursor del ratón. Muy bien, vamos a quitar esto, vamos a tirar esto aquí para que se vea un poco mejor. Vamos a quitarlo. Sí. Pues bien, ¿cómo se arregla Excel desaguisado? Pues ahora hay que abrir a la carte. Voy a escribirlo entero, que es el editor del menú principal. Vamos a ver en qué categoría estaba. Ahí va, sonido de vídeo. Aquí lo tenemos, OBS Studio, doble clic. Bien, y aquí, guión, platform, Wayland. Un guión, platform, espacio, Wayland. Aún así, os lo dejaré en la descripción para que solo tengáis que copiarlo y pegarlo. Se pulsa sobre aceptar. Se pulsa sobre cerrar. Cierro esto también. Y cierro sesión. Cierro sesión. Si queréis cambiar entre Wayland y XORG, solo tenéis que ir aquí. Antes esto ponía Ubuntu nada más, y aquí Ubuntu en Wayland. En Ubuntu 21.04, pues se ha invertido. Ya XORG es la sesión secundaria. La principal o la primaria es la sesión sobre Wayland. Vuelvo a iniciar sesión. Abro OBS Studio y ahora tendría que aparecer... ¡Aquí lo tenemos! Captura de la ventana con PipeWire y captura de la pantalla con PipeWire. Selecciono la captura de la pantalla. Le doy a OK. Pantalla desconocida. Compartir. Y aquí lo tenemos. Ya se está previsualizando la sesión de Wire, ¿no? Y aquí la compartición del escritorio que está funcionando por ahí. Y, bueno, no voy a empezar a grabar porque, obviamente, aquí el rendimiento, pues, es del inframundo. Ya que, bueno, Nonboxes o QEMU COVM no destaca por su potencia gráfica, al menos por defecto. Pero ya se puede grabar desde una sesión de Wayland. Bien. Antes de terminar, si queréis tener un buen soporte para grabar desde una sesión de Wayland, os recomiendo encarecidamente utilizar una gráfica de Intel. O sea, de momento, en esta fecha, pues, solamente es una integrada de Intel. Y esperemos que, en un futuro no muy lejano, pues, la gráfica dedicada de Intel, pues, bueno, cubra más hueco y, obviamente, pues, dé más protagonismo a Intel en ese segmento. Porque los usuarios de Linux, pues, lo necesitamos de veras, ya que su driver, en lo que se refiere a soportar el stack gráfico o la pila gráfica estándar de Linux, pues, está muy por delante de la competencia. Pues, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!